Hola, este video lo grabé antes así que lo siento, el descuadre de tiempo que menciono al final del video es error mío, lo he vuelto a renderizar, pero les quiero decir que si todavía no participas por los 10.000 materiales, el evento va a estar activo hasta medianoche, el ganador lo anunciaré a medianoche y estaré enviando el premio mañana por la mañana, ahora si comencemos. Hola, hace mucho tiempo subí un video donde mencioné la posible incorporación de una mejor alma 7, ya que en un directo en el canal de Sola Turco se mencionó dicha incorporación en un futuro, a lo que yo dio mi opinión diciendo que en lo personal no me gustaría. Recibí muchos comentarios de suscriptores diciéndome su punto de vista, entre la mayoría se notaba mucho la inconformidad, puesto que si ya el difícil llegara a obtener un arma alma 6 metiendo una buena cantidad de dinero, no se imaginarían lo que sería poder llevar el arma alma 7. Así como estos comentarios, existían comentarios de que por qué Accesso 5 no trae una optimización al juego sabiendo que la gente lo pide y con todo el dinero que cargamos, y si, digo cargamos entre comillas, el cash no hace nada. Voy a dividir este video en dos, voy a explicar cómo funcionan las actualizaciones más a fondo dentro de Sola Accesso 5 y por qué tardan tanto en salir dichas actualizaciones. Sé que ya he mencionado esto en otras ocasiones, pero normalmente eran menciones superficiales, algo entre broma y verdad. Hoy se me dio la idea de armar un guión y ver que si les gusta este tipo de videos, traerlos mucho más a menudo. Cabe resaltar que yo no tengo ningún rango dentro de Accesso 5, no soy un GM, no soy un staff, ni una persona de soporte. No tengo una oficina dentro de la empresa, simplemente soy un usuario que por motivo de la vida, casualidad o simple suerte, en algún punto llegó a tener contacto con gente dentro de Accesso 5, que por cierto hasta la actualidad lo sigo teniendo. Demostrándome a lo largo de los años que sí, digo años puesto, como ya mencioné en otras ocasiones, tengo contacto con Accesso 5 hace más de 5 años, que mientras más pasaba el tiempo me daba cuenta de que una u otra manera buscaba mantener a los usuarios o consumidores de sus juegos, y no solo hablo de Sola sino también de juegos como Crossfire, Audition, Carros, ZML, etc. Pero no debíamos el tema, así que comencemos. Para las personas que se pregunten el tema de las mejoras, si va a salir, va a salir ya, no tienen ni un poco más de un año que salió la mejora al más 6. La gente comenzó a sentirse un poco incómoda en plan, oye mira yo tengo, no sé, me ha costado mucho subir un arma al más 5 como para que pongas una mejora al más 6. Y ahora que salgo una mejora al más 7, no tiene mucho sentido, ¿les parece? Esto no descarta la opción de que en un futuro metan un tipo de mejora al más 7, pero lo veo muy 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 lejano. Solo tiene muchos proyectos en actualidad en los cuales mejoras de armas no están. Están proyectos como el desarrollo del Battle Royale, de nuevos mapas, nuevos modos, una misión especial, un tipo de misión en plan entrenamiento que va a ser como una sala de otros juegos que tú entras y te dicen oye mira con esto disparas, con esto te agachas, con esto apuntas, con esto recargas, con esto tiras una granada y cosas. Y están más centradas en ese punto, así que descartemos de momento el tema de una mejora al más 7. Y para las personas que me pregunten, Piero, pero si yo ese día vi una imagen del Zola Turco donde salía la imagen de un más y un 7. Amigo, tranquilo y relaja la raja, simplemente tomate la molestia de traducir al menos lo que dice antes de sacar una conclusión o antes de publicar, mira el juego se va a ir a la mierda, ya sacaron una mejora al más 7. No hay ningún youtuber, ni siquiera lo han anunciado en la página de Zola Oficial, que van a sacar una mejora al más 7. Así que tranquilo, tranquilo y relaja la raja. Ya que estamos hablando del tema de que van a poder meter, viene una actualización muy fuerte que técnicamente ya debido de salir o va a salir en la próxima actualización, no estoy seguro en cuál. Pero va a venir un plugin de bayoneta, que es una bayoneta incrustada en el arma. No va a bajar mucho el tema de, oh mira vas a correr más rápido, va a descartar el tema de usar el cuchillo. El cuchillo va a seguir usándose para lo que se usa, velocidad y daño. Pero esta bayoneta lo único que te va a beneficiar es poder matar al enemigo si es que te lo encuentras frente a frente. Así que no cambia mucho. Pero sí, hay que aceptar que es un cambio bonito estéticamente ya que le da al juego un toque fresco. Ahora sí comencemos con el tema de las actualizaciones. Para que me puedan entender más fácil vamos a armar una situación. Imagínate que tú eres un inventor y que por primera vez en la historia creas una bicicleta. Obviamente esto es una suposición. Al crear la bicicleta tienes dos opciones, usarla para ti o intentar sacar ganancias con ello. Por lo que intentas vender a tus amigos conocidos te das cuenta que a las personas que les vendiste tu bicicleta les gustó. Por ello intentas expandirte llegando al mercado latino que es donde nosotros nos encontramos ahora. Si bien es cierto algunos juegos online en Latinoamérica se siguen viendo de una manera de divertirse y no como una forma de trabajo como lo hacen en lugares como Europa. Por poner un ejemplo, y si a esto me refiero que las personas en la actualidad viven de videojuegos de manera profesional. Por ello la incorporación de Zula al meterse en la liga de Gearsport. Ya que si ellos pueden, ¿por qué nosotros no? ¿Qué nos impide? No hay nada que nos impida. Tu invento da frutos en Latinoamérica por lo que la gente se va aburriendo de lo mismo. Y eso es a lo que me refiero cuando Zula llegó a Latinoamérica. Era un juego entretenido pero muy seco. Le faltaba algo como para poder captar a la gente que tiene actualmente. Solo existían armas que valían entre 200 a 500 de cash como máximo. Y las mejoras que eran en ese entonces hasta solo al más 5. Para serles sinceros la primera vez que jugué Zula al Latino no me gustó. Me pareció aburrido pero a lo largo del tiempo fue mejorando. Con el tema de la bicicleta imagina que tú estar modificando y le pones ruedas. La adornas, etc. Que la pones muy chida, es decir, por llamar de alguna manera. Y la gente se va encariñando con este tipo de mejoras de tu bicicleta. Le das a tus distribuidores para que las vayas vendiendo en el mercado latino. En este caso sería Acceso 5. Ellos se encargan de toda la administración de cuentas y servidores. Lo cual nos hace capaces de poder disfrutar el juego. En algún momento llegué a ver que los turcos obligaban a meter una actualización del juego forzosamente. Lástima que no me acuerdo que actualización fue. Solo sé que pasó una vez y de ahí. Si hubiera pasado muchas más veces lo desconozco. Acceso 5 tiene varias opciones entre ellas. Poder meter todas las actualizaciones ni bien sale el juego. Pero ellos se dieron cuenta que algo que los turcos al contratar más gente para desarrollar el juego. Estos desarrolladores tenían que tener algo donde probar sus productos y ganar experiencia. Y solo hay un, que es un juego turco al tener muchísima más gente. No se querían arriesgar. Y mandaban las actualizaciones de prueba a latino. Llena de bug y cosas así. Esto a Acceso 5 no les pareció. Y pues está de mal mencionar la razón de la que nadie nos gusta jugar un juego lleno de bug o cosas varias. Así que decidió frenar las actualizaciones un tiempo y en plan sale una y espera un tiempo que parchen todos los bugs. Y cuando estén listas recién las incorporan. Por esto hace unas dos semanas salió la skin Troya. De la cual hace más de un mes está en el mercado turco. Y no por esto sino faltan... Y no solo, bueno mejor dicho. Y no solo esto. Faltan muchísimas más cosas como actualización en el workshop. Las cuales nos van a tener muchas maneras de expandirnos imaginariamente al momento de crear skins. Al ser recompensados por la creación de estas mismas. Tal vez no con dinero pero si con cash. Y esto por ejemplo a una persona que no tiene recursos como para poder cargar cash. Le va a venir bastante bien. Y no solo estoy hablando de 5 mil o 10 mil de cash. Sino de muchísimo más. Otras actualizaciones están muy bien atrasadas. Sería la... Bueno para hacerles exacto 4 meses. El pase de batalla. El mítico pase de batalla. El cual hace un mes fue cancelado para salir en Latinoamérica. Lo mencioné así como que entró un video porque no quería que se enojaran. Y les voy a comentar algo que los desarrolladores de Axeo 5 me dijeron. No sé si con el fin de poder contarles a ustedes o si era solo para mí. En todo caso gente de Axeo 5 si estás escuchando esto no se enojen. Los quiero mucho por los respeto y los admiro. El secreto es que dentro de un mes junio o el otro mes julio nos vamos a poner a par con el Sula Turco. Estos desarrolladores como ya mencioné más atrás ya tienen mucha experiencia. Y vamos a poder tener las mismas actualizaciones mucho con... Bueno a lo mucho con uno o dos días de retraso. Ya no con los meses como nos veníamos haciendo hace ya un tiempo. Puesto que estos desarrolladores no solo usaron de conejillas. No nos usaron de conejillas o de indias para las pruebas. Ya tienen mucha experiencia y nos tomarán como su top. El mero mero. El deus to the deus mundo mano. Flotaput. A lo que en resumen nos darán mucha más atención. Pero ¿se viene solo actualizaciones? No mi hermano no. Se vienen más cosas entre ellas. La optimización. Vamos a poder jugar Sula mucho mejor. Se viene el Battle Royale. Que la idea de este modo es que todos lo podamos usar. Ya sea como una partida normal que no se tenga que explotar el PC. Hay que al momento de jugar nos vaya super lag. La idea de este Battle Royale es que lo podamos jugar todos. Personas que tienen una PC super buena. Como personas que tienen un computador muy básico. Por ello la creación de este video. Quiero contarles que Sula Latinoamérica está creciendo muy rápido. Y eso me gusta. Soy parte de ellos. Soy parte de ustedes. Soy parte de la comunidad latina que está creciendo a la par de Sula. Espero que este video les guste y se les haya informado un poco más. Nos vemos hasta la próxima. Me gusta. Suscríbete. No olvides seguirme en mis redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram. Para que te mantengas informado. Y el ganador del maletín de los 10.000 de... Bueno, maletín de los 10K. Lo habré puesto al inicio o al final. No sé. Chau chau.